de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de C-Móvil. Comenzamos. Un patrullero y tres civiles fueron capturados luego de ser los presuntos responsables del robo de 17 armas de una estación de policía de Suba, en Bogotá. Desafortunadamente un miembro de la policía está incluido ahí, pero ya fue retirado de la institución. La niña de cinco años que permanecía con muerte cerebral tras una fuerte golpiza de su madre falleció. El ICBF condenó lo sucedido. Rechaza absolutamente este hecho, como todos los hechos donde se ven involucrados niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia. El presidente Juan Manuel Santos convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias desde el 6 de febrero hasta el 15 de marzo próximos para dar trámite al proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país. Las sesiones extras del legislativo fueron convocadas por medio del decreto 133. El dólar volvió a tocar los 2.395 pesos después de retroceder en las últimas jornadas. La TRM que regirá hasta el próximo lunes en Colombia estará alrededor de los 2.386 pesos. El barril de petróleo WTI cerró la semana en 45 dólares con 58 centavos y terminó así la jornada en su nivel más bajo desde abril de 2009. Las acciones de Ecopetrol y Pacific Rubiales se recuperaron en la bolsa. Por su parte, Canacol Energy perdió terreno. No olvides seguirnos en Twitter, arroba CMI la noticia. Y recuerde que Cmóvil es información en su móvil, claro. ¡Feliz noche!